Ya casi ha pasado medio siglo desde que los reinos se lanzaron a los cielos a cazar dragones. ¡Vamos! ¡A la orden! Pero ahora el Queen Zaza es uno de los pocos barcos dragoneros que quedan en servicio. ¡Diez yardas más cerca por la Mura de Vabor! ¡Como si eso fuera tan fácil! Aún sigue surcando el aire, persiguiendo a los dragones en una carrera contra el tiempo. Esto es... cazar dragones. ¡Qué rico! Si vamos a matarlo, debemos aceptar su buen sabor. ¡Oh, es nervioso! Si hay un dragón, debemos hacer nuestro trabajo. Bueno, bueno. ¿Y cómo será este? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!